hola qué tal todos seguidores de tropical huracán les habla sha mansebo y aquí les tengo un nuevo vídeo sobre lo que podremos esperar referente a las precipitaciones que podrán darse sobre centroamérica méxico la área de norteamérica la zona del caribe y también la parte de suramérica quiero aclarar algo aquí podemos ver a un sistema frontal el cual tal vez esté produciendo algunas precipitaciones sobre la área de méxico y también los estados unidos sin embargo dentro de poco acá va a surgir un nuevo que promete llegar hacia estas áreas ya mencionadas ok y seguidores me llama la atención que desde áfrica ya se puede apreciar áreas tormentosas justamente acá esto es evidencia de que nos estamos acercando al inicio de la temporada ciclónica 2021 repito sobre esta zona de áfrica ya se pueden apreciar algunas áreas tormentosas que se mueven moviéndose a través de esta zona de el atlántico y esto es evidencia de que el inicio de la temporada ya se aproxima ahora seguidores pedirles también que se suscriban a nuestro canal tropical huracán justamente acá en este botón rojo y no olviden activar la campanita en la opción todas para que nuestros vídeos les chequen de manera instantánea vamos a ver ahora que nos muestra el modelo europeo en su última actualización podemos confirmar lo que es el sistema frontal que es justamente este que se puede notar acá en esta animación que muestra algunas precipitaciones con cierta intensidad de hecho entre la frontera entre méxico y los estados unidos justamente acá se pueden apreciar lluvias con buena intensidad también en otras zonas con menos intensidad ok vemos que las precipitaciones se mueven desde georgia las carolinas maryland nueva jersey pennsylvania nueva york carnelicote entre otras zonas ya aclarado esto vamos a ver qué nos espera para los siguientes días vemos que cerca de el lunes 29 este sistema frontal toma su curso en esta dirección dejando algunas precipitaciones sobre méxico también acá próximo a mérida y la área de guatemala y bélices se pueden apreciar algunas precipitaciones pero no con tanta intensidad sobre esta zona porque vemos que las precipitaciones del sistema frontal más se concentran hasta este momento sobre esa zona de méxico ok próximo de hecho a veracruz y para ese mismo día de el lunes 29 vemos acá sobre florida algunas precipitaciones que se mueven a través de esta área de florida ok continuando con el pronóstico ya cerca de lo que es el martes 30 aquí vemos algunas precipitaciones sobre esta área próxima a jacksonville florida justamente en esta área algunas precipitaciones que se mueven a través de ese territorio vemos que ya cerca del miércoles 31 surge una área tormentosa de hecho con lluvias muy fuertes sobre esta área de tennessee también la parte de virginia kentucky alabama mississippi y todas estas zonas de los estados unidos pues justamente de este es el sistema que les hablé al inicio del vídeo mucha precaución para nuestros seguidores de los estados unidos debido a que se puede visualizar lluvias muy fuertes sobre este territorio ok ya siguiendo hacia el jueves primero estas precipitaciones deberían estar cerca o sobre florida justamente próximo a los jueves primero que se puede visualizar sobre la área de jacksonville también cerca a la zona de maydeland nueva jersey connecticut y todas esas zonas de los estados unidos ahora para nuestros seguidores de méxico podemos visualizar también algunas lluvias justamente para el jueves primero que afectan a su territorio continuando con la proyección ya a mediados del jueves primero estas precipitaciones se hacen más evidentes sobre méxico lluvias fuertes de hecho sobre esta área muy cerca o sobre la zona de poza rica de hidalgo méxico mucha precaución por allá vemos también para este mismo día sobre guatemala bélice honduras y nicaragua se pueden apreciar precipitaciones de hecho también sobre el salvador pero con menos intensidad sobre la zona del salvador repito para el día jueves primero las precipitaciones se van a extender o podrían extenderse desde méxico hasta la zona de guatemala bélice salvador o el salvador verdad la área de honduras y nicaragua aunque en estas dos zonas que a continuación les voy a mencionar justamente acá panamá y costa rica aún no es por el sistema frontal sino que para ese día también ambos países van a estar muy ocupados referente o con referencia a precipitaciones también mucha precaución para ambos países desde aquí a medida que el vídeo vaya avanzando vamos a hablar también de lo que es suramérica así que nuestros seguidores de suramérica mucha atención a este vídeo continuando con el pronóstico sobre este sistema frontal ya cerca de el viernes 2 vemos acá afectando con lluvias muy fuertes de hecho sobre las Bahamas esta zona de las Bahamas lluvias con buena intensidad pudieran afectar las Bahamas las mismas ya se notan a través de parte de lo que es Cuba justamente esta parte de Cuba y continuando ya a mediados del jueves 2 estas precipitaciones se hacen más evidentes sobre la zona de Cuba quiero que ustedes guarden la fecha o el día aproximado para cuando estas precipitaciones estén ya en sus áreas ¿verdad? para que tengan una idea o sea no en todos los lugares estas lluvias se van a revelar justamente el mismo día sino que a medida que el sistema frontal vaya moviéndose estas precipitaciones van a estar llegando a sus zonas aquí podemos tener una perspectiva un poco más clara cuando analice esta imagen a continuación vemos que para el viernes 2 próximamente a las 11 de la mañana o quizás al mediodía de ese día estas precipitaciones con buena intensidad se mueven a través de las Bahamas vemos que ya comienzan a afectar lo que es una buena parte de Cuba también vemos acá la parte de lo que es Haití con algo de menos intensidad sobre la República Dominicana vemos sobre la parte de Jamaica también precipitaciones y las mismas precipitaciones se mueven a través de Villahermosa México Poza Rica y toda la área acá de Bélice Guatemala Honduras y Nicaragua por supuesto también estas dos áreas como les dije también lluvias pero no por el mismo motivo continuando con el pronóstico cerca de el sábado el sábado 3 perdón vemos estas precipitaciones que se hacen más evidente con más intensidad sobre esta parte de México Guatemala de hecho lluvias fuertes en esta área acá de México mucha precaución para cada seguidor vemos que en la parte central y también oriental de Cuba las precipitaciones ya se habrían movido sobre esa zona también islas turcas y caicos y así sucesivamente seguidores llegando ya próximo al domingo 4 estas precipitaciones ya habrían llegado hacia lo que es la República Dominicana con Haití también esta zona de Cuba Jamaica con más intensidad de hecho sobre la española acá la parte norte mucha precaución para cada seguidor de la española y también generalmente las antillas mayores vemos también para ese día algunas áreas nubladas o quizás precipitaciones sobre Puerto Rico justamente para el domingo 4 ok continuando con el pronóstico ya cerca de vamos a poner el domingo o lunes 5 acá vemos que las precipitaciones también comienzan a moverse sobre Puerto Rico la española esta parte de Cuba Jamaica y también ahora con más intensidad sobre Honduras y Nicaragua justamente entre el domingo 4 hasta el lunes 5 aquí se pueden apreciar precipitaciones con más intensidad Guatemala de hecho también la área de Mérida Campeche y todas estas zonas acá mucha precaución por posibles precipitaciones para los siguientes días voy a optar por dejar la proyección hasta el lunes 5 sobre la área del Caribe Centroamérica México para enfocarme hacia lo que es Suramérica para que nuestros seguidores de allá tengan una perspectiva de lo que podrían esperar para los siguientes días seguidores voy a devolver nueva vez las imágenes vamos a comenzar con la proyección hasta el domingo 28 acá justamente el domingo 28 y vemos lluvias de hecho con buena intensidad que se mueven a través de Colombia Ecuador también la zona de Perú lluvias fuertes de hecho en estas áreas de Sudamérica Gujana y Surinam también aparte de lo que es esta zona de Venezuela y esta parte de Colombia más hacia la parte sur y oriental sin embargo la parte norte de Colombia cerca de hecho a la zona de Barranquilla aparentemente las precipitaciones para esta parte de Colombia justamente el norte de Colombia aparentemente las precipitaciones serían menos también para este mismo día sobre Argentina aquí podemos ver un área más tranquila también Chile hasta este momento seguidores continuando con la proyección cerca de lo que es el lunes 29 vemos que las precipitaciones se hacen evidentes sobre esta zona acá justamente Ecuador parte de lo que es Sudamérica Perú lluvias fuertes sobre Perú en algunas áreas también algunas sobre la zona de Bolivia y así sucesivamente seguidores ya continuando hacia lo que es el martes 30 estas precipitaciones se hacen más notorias sobre el martes 30 que podemos ver en hora de la mañana es más que evidente de que las precipitaciones se van a mantener sobre Sudamérica una buena parte de Sudamérica para no englobalizar todo no abarcar todo sino una buena parte de lo que es Sudamérica continuando con la proyección cerca del miércoles 31 cerca del miércoles 31 o jueves primero vamos a ver qué nos muestra justamente para ese día vamos a ver bien las precipitaciones son más notorias para el miércoles 31 en gran parte desde Colombia prácticamente una buena parte de Colombia también esta zona de Venezuela Guyana y Surinam Ecuador y también la zona de Perú asimismo seguidores se pueden apreciar sin embargo Argentina y Chile se puede apreciar las áreas con más tranquilidad ya próximo al jueves primero estas precipitaciones se siguen propagando a través de Sudamérica en algunos lugares claro con más fuerza que en otros según muestra esta proyección del modelo europeo y continuando con el pronóstico hasta el viernes 2 es más que evidente de que las precipitaciones sobre Sudamérica se van a mantener seguidores y asimismo opto por dejar esta proyección hasta acá para no hacer el pronóstico a muy largo plazo de mi parte es todo les habla Shaman Sebo tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide bye 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 bye